Música Estamos muy contentos, un día histórico para nuestras empresas porque vino el Ministro de Ciencia y Tecnología, Secretario de Agricultura, Secretario de Industria de la provincia, vino Gabriel Buto del Cluster de Garbanzo y todo el staff con el que hacemos semillas de garbanzo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y nuestra empresa Granaria. Hay una trayectoria que arrancó con el cultivar Chañaritos S156, que fue sumando Norteño, Quiera Felipe, y que hoy poner en situación todo lo que es el plan de mejoramiento genético, que tenemos materiales nuevos que vienen a atender las necesidades del productor. En el corto plazo, ya el año, la campaña esta, 21-22, ya va a haber dos genotipos nuevos para los productores y después variedades nuevas que van a salir en el corto y en el mediano y largo plazo que vienen a traer muchas novedades y muchas soluciones para la matriz productiva del garbanzo y que hoy se hayan hecho eco las instituciones privadas, públicas, provinciales y nacionales del plan y ponerlo a conocimiento. Y ahí también mirás hacia atrás y decís, uy, cuánto hemos logrado, cuánto se ha hecho y cuánto por venir. Y que todo eso entre en un círculo virtuoso. La verdad que es muy emocionante, hoy conocieron nuestra empresa, conocieron todo el plan de mejoramiento y conocieron la planta de proceso de semillas y, bueno, el Banco Germos Plasma, muchas cosas que a nosotros nos enorgullece contar y mostrar. Trabajamos mucho por esto, Julia, son 40 años de investigación, su equipo. Hoy lo decía, tardamos más de 10 años aproximadamente en sacar cada material nuevo. Quedan de 150, quedan 3 en camino, o sea, se investiga mucho, tranqueras adentro. Y, bueno, la verdad que yo creo que cada vez más gente se hace eco, conoce esto y, bueno, y va a entrar en esta parte virtuosa de lo que es la semilla legal y fiscalizada de garbanzo y las nuevas tecnologías que van a venir. Hola, estamos visitando en Colonia Carolla a la empresa Granaria Vitulo Agro, empresa que realmente nos ha llenado de satisfacciones después de hablar recorrido porque es uno de los semilleros de garbanzo más importantes de Argentina, diría que es casi el único, que genera, obviamente, la genética para que este objetivo que tenemos en Córdoba de consolidar todo el sistema de garbanzos y legumbres pueda ser una realidad. Bueno, la verdad, esto es lo que se visualiza en la mesa de legumbres y el trabajo público-privado. Realmente, esto es uno de los eslabones. A veces decimos el principio, la semilla, pero también es el cierre de todo. Mucho estudio, mucho trabajo para elegir las variedades, para poder terminar en una industria donde hay una seleccionadora y tenemos la oportunidad tanto desde semillas como en nuestros alimentos, porque acá también tenemos una seleccionadora de granos para que terminen el consumo. La verdad que es un gusto poder haber visitado esta empresa que claramente está invirtiendo y está apostando a ir adelante con el tema del conocimiento, a meter mucho conocimiento en el valor final de la semilla. La verdad que poder tener empresas como esta, que han apostado a producir más innovación para lograr más productividad en el sector primario, la verdad que es muy importante. La verdad que nos llevamos una agenda muy importante para poder trabajar de aquí en adelante y poder acompañar a la iniciativa privada, que claramente es muy activa en este sentido y poner a disposición, por supuesto, todos los mecanismos que nosotros tenemos desde el Estado provincial, pero también toda la articulación y vinculación que podemos producir con el sistema científico-tecnológico en orden de poder avanzar hacia lograr tener la mejor genética para poder exportar nuestra producción al mundo. La verdad que muy, pero muy sorprendido, como nos pasa cada día que salimos al interior de la provincia de Córdoba, este potencial, sobre todo en una economía regional donde Córdoba se ha convertido en una potencia no solamente en el país, sino también con inserción internacional, que nos hemos quedado sorprendidos tanto por la reunión que hemos mantenido, conociendo un poco lo que está haciendo este semillero, con todo el potencial que tiene hacia adelante en términos de desarrollo, de genética y también con toda la potencialidad que tiene la cadena de valor. Así que nos hemos comprometido a seguir trabajando en conjunto en el marco del Gabinete Productivo, Ministerio de Agricultura, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Industria, para seguir acompañando este sector, esta cadena de valor que tiene una potencialidad por el arraigo que tiene en el norte de la provincia y por la erradicación en el resto de las industrias de la provincia de Córdoba, muy importante para nuestra provincia. Por un lado, que te escuchen, eso ya es importante, sostener equipos de trabajo con pandemia y sin pandemia, con dinero y sin dinero, no es fácil. Entonces, acá hay objetivos muy claros, que son a largo plazo, que son el obtener variedades para Argentina o para quien las demande. Y la muestra de eso está en los cuatro cultivares que están inscritos, en uno en proceso de inscripción y en otros que van a venir. Entonces, que el político nos escuche, creo que es la forma de que quede claro las etapas, los procesos y los objetivos. El productor que se acerque va a conocer que tiene respuestas para hacer el mejor garbanzo posible en el mundo porque estamos a nivel mundial con las nuevas mejoras que hemos hecho en el garbanzo y la calidad, de la pureza, la sanidad y, bueno, van a encontrar semillas fiscalizadas que, bueno, la verdad que nos orgullece tener esta oferta para este mercado de legumbres y garbanzo particularmente que crece.